Un hombre de 22 años fue encontrado muerto en un departamento al oeste del lago Minnetonca el sábado por la tarde. Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia a las 5.45 en el departamento ubicado sobre la cuadra 400 y Tower Street. La madre del hombre lo identificó a través de Facebook como Everett Hawk y la policía está trabajando sobre la investigación pero aún no se sabe si se puede tratar de un homicidio y tampoco se ha efectuado ningún arresto.